Buenas tardes amigos, mando un saludo con mucho gusto y bueno, se mandó un partidazo aquí nuestra invitada, Connie, Connie Ortiz Reta y bueno, por ahí una otra cosa, no nos topábamos en el condado, en el mundo, pero bueno, me hizo la invitación y yo le dije es que a mí nadie me topa, ¿qué voy a hacer este torneo? ¿Qué diante estamos hablando? Pero bueno, hoy aquí estamos con ella, Connie, gracias por aceptar la invitación, ¿cómo estás? Gracias a ti, no, muy bien, aquí andamos Oye, un partidazo el que te aventaste, no tengo la línea exacta, pero sé que aplastaron al rival Sí, quedamos marcador, 30-0 Caminando Sí, sí, sí Bueno, y de hecho por ahí se aventaste un touchdown a un pie Sí, uno y una recepción Sí, y por ahí tuvimos un poquito de grabación, luego ya te la compartimos Pero bueno, creo que por ahí empezamos, porque es lo que acabamos de ver Pero, ¿dónde comienza tu historia en el flag? ¡Hasta la rama! ¡Quieres saber todo! ¿Dónde comienza tu historia en el flag, Connie? Mi historia en el flag comienza cuando yo tenía unos 17 años en Tampico, Tamaulipas Yo soy originaria de Tampico y comenzó allá, de hecho fuimos como que de las pioneras allá en comenzar con el Tocho, con el equipo de Búhos, mi primer entrenador fue el Coach Córdoba, es una leyenda allá en la parte de Tampico, en la zona sur de Tamaulipas Y fuimos de los primeros equipos, era Búhos y Castoras, y después como un año después ya empezaron a salir más equipos, empezaron a hacer tornos de Tocho Pero desde ese entonces empezamos Connie, ¿qué fue lo que te llamó la atención más allá del Coach Córdoba? Más allá de eso, ¿por qué Connie decidió pisar un campo? Híjole, es una historia bastante, bastante divertida, este, pues, fue más por invitación, me veían a mí entrenando atletismo Diciendo que, oye, queremos hacer un equipo, este, vemos que eres rápida, necesitamos gente Sí lo eres, sí lo eres Necesitamos gente así, y este, y dije, bueno, pues va, este, yo soy muy abierta a hacer actividades, me gustan mucho las actividades físicas, el deporte Y dije, pues bueno, vamos, este, me acuerdo que también el primer entrenamiento llevé a mi mejor amiga Desde la prepa, y a ella la vetaron del equipo, este, porque se la pasó riendo por los ejercicios de americano que llegan a ser un poquito como que incómodos Este, pero yo me quedé y me enamoré del flag Entonces, te enamoraste del flag, y seguramente luego fuiste adentrándote más a ese tema competitivo, a torneos Bueno, en tu experiencia, ¿cuál es la principal virtud que debe tener alguien para estar en el campo? Porque bueno, aparte de entrenar, disciplina, pero hay cosas que de pronto no se aprenden, no se aprenden aquí en el campo Pero, ¿qué consideras tú como esa virtud intangible que debe tener una persona que quiera practicar el fútbol americano? Yo creo que el primero es la seguridad en uno mismo, de creerte capaz de, si puedo cubrir, si puedo, este, atrapar un balón, si puedo lanzarlo Es la primera parte y también la seguridad de que, este, de confiar en tu equipo Yo, este, vengo de un deporte de, individual, y como esta parte de entrar en un equipo, si te cambia bastante la mente Porque es, primero individual eres tú contra tú mismo, y ahí es de como que tienes que confiar en el, quien está delante de ti Tienes que confiar en quien está al lado, tienes que confiar en el que está atrás de ti Entonces, una vez que lo aplicas en el campo, lo puedes aplicar, pues en las demás áreas de la vida Oye, Connie, a ver, y luego estamos hoy en este torneo, que seguramente no es la primera vez que participas Y has participado en otros tantos más Pero yo lo que quiero hacer, énfasis, es el flag, como tal en nuestro país Pues bueno, ha tomado adeptos, ha tomado muchísima fuerza Mucho auge, sí Y obviamente se espera ya en un momento dado el año olímpico, esa es la intención En Los Ángeles, sí Pero el tema del mundial, el tema de este, de representar a la selección ¿Te han invitado en alguna ocasión? ¿Has estado ya en selectivos? No, no he hecho tryouts, la verdad sí me, tengo el infinito este año Conocí ahí, bueno, he empezado a entrenar en el equipo de atletismo un par de compañeras Justamente para ayudarlas a mejorar su condicionamiento para las pruebas Y dije, muy interesante Y dije, pues bueno, a lo mejor sí, sí me gustaría, tal vez el siguiente año Estoy empezando también a entrenar, ya un poquito más tocho Conocí también, acabo de conocer un coach muy bueno Y del cual estoy tratando de aprender lo más posible Y sí, quisiera, fíjate, sí me gustaría Sí, al final, bueno, creo que está el mundial a la vuelta de la esquina Creo que si no me equivoco es en Europa No recuerdo exactamente si es Finlandia o en algún otro país Pero al final creo que esa es la expectativa, ¿no? Hoy por hoy el estar competiendo al más alto nivel Y bueno, volviendo a tu experiencia ¿Cómo ves realmente el nivel competitivo, al menos aquí en Nuevo León? Lo que te has topado tú, ya sea en ligas, en cualquier ámbito ¿Cómo te lo has encontrado tú? Aquí el nivel de Nuevo León es muy, muy fuerte Creo que la zona norte del país, en el flag y en cualquier acorde son muy fuertes En el flag está tomando, aquí hay muchos torneos, hay muchas ligas Es como que una zona céntrica también para que de otros estados vengan Entonces veo un nivel muy alto Hay chavos muy, muy buenos Con el cual he visto que hay muchos que son parte de la selección de México Que ya han ido a mundiales Y eso pues también como que va motivando a las demás generaciones Para irse preparando Y pues eso hace que el nivel cada vez vaya creciendo un poquito más Y que no es tan fácil, ¿no? No, no, no Yo creo que bueno, porque pasa Y no lo quiero comparar Pero de pronto vemos que en el fútbol, por ejemplo, el soccer De pronto hay generaciones de futbolistas Pero creo que no terminan por dar ese salto de calidad De desarrollar Esperamos que también en el flag y en otros deportes México Pueda seguir generando deportistas Es que sí se genera Vamos, vamos a aclarar esa afirmación Se generan deportistas La cosa es quizás que no hay ese seguimiento, ¿no? En las categorías quizás inferiores o juveniles Para luego dar ese salto profesional Ese es mi punto de vista No quiere decir que sea la verdad No, sí, tiene que armarse un buen plan de desarrollo Para poder dar ese salto justamente que tú dices Para poder representar a México Pues con muy buenos elementos Y veo aquí que también parte de Hay buenas instalaciones Hay apoyos Esta parte de que las universidades presten sus campos Y demás para ese tipo de eventos Yo creo que son los que van impulsando A que este deporte vaya creciendo también Y seguirá, seguirá creciendo Connie, por último y no menos importante Bueno, tu equipo Monterrey Rovers ¿Cuánto tiempo llevas ya en el equipo? ¿Tienes poco? Tengo muy poquito Me invitaron en este año Jugamos en una liga entre semana Y pues para ese torneo justamente empezamos a jugar con esa liga Sin embargo a mis compañeras de equipo Ya llevo muchos años jugando con ellas Unos tres, cuatro años Y ahora sí que a donde quiera que van Me dicen Vente Y yo de que bueno Está bien O sea que te iban al precio Eres cara Eres poder a cara Sí, sí, sí Bueno, me lo imaginaba La experiencia que tienes Que te precede Pues bueno, eso es Y por eso era tan importante Platicar contigo Más allá de cuánto tiempo Iba durar esto o no Pero lo bueno tarda en llegar Así es Y entonces Aquí estamos Platicando Sí, por fin Por fin Al fin Cara a cara Pero yo te agradezco muchísimo el tiempo A ti, muchas gracias por venir Sé que tienes todavía Creo que un partido más Todavía nos falta uno más Así que tienes que descansar Tienes que comer Sí Y bueno Nuevamente muchísimas gracias A ti, muchas gracias Gracias por hacer esto Aceptar la invitación Sí Y bueno Pronto Pronto vamos a aplicar la entrevista con él Nos vemos Nos vemos